El ganado mexicano de engorda es joven y tiene la mejor crianza. Dieta balanceada, rigurosa supervisión. El resultado, la carne producida en México es más fresca, jugosa, suave, con menos grasa y de un exquisito sabor. Si de carne de primera hablamos, la de ganado de engorda mexicano comamos. Alianza para el campo en acción. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.